¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a Reflexiones Pendientes y bueno pues hoy toca hacer una reflexión con el arte contemporáneo. Pues Mar, ¿qué es el arte contemporáneo? ¿Cómo acercarnos a este tan polémico tema, tan discutido, tan manoseado incluso? ¿Cómo entrar? Pues mira, yo te diría que la primera aproximación que podemos hacer es tratar de entender qué es lo contemporáneo. Entonces, para poder entender este concepto yo te diría que es contemporáneo todo aquello que se está produciendo en este momento, todo lo que está sucediendo en este momento, que se está generando en el momento en el que nos encontramos, eso es lo contemporáneo. Y bueno, quizá podría parecer muy reduccionista, muy simplista incluso el hecho de decirte que el arte contemporáneo es aquel que se está ejecutando o produciendo en este momento. Sin embargo, me parece importante determinar que estas condiciones te van a obligar a pasar revista de los elementos esenciales de todo el contexto que impacta a los creadores. Entonces, hoy para poder entender el concepto arte contemporáneo es necesaria la revisión del contexto en el cual el arte se está produciendo. A ver, lo contemporáneo digamos para el arte clásico o el arte de las las culturas premodernas, siempre fue contemporáneo lo que hacían los griegos, lo que hacían los medievales, es decir, en el sentido de que el arte que se produce en una época determinada siempre va a ser contemporáneo, así lo entenderíamos este concepto de lo contemporáneo. Así es, precisamente. Entonces, dado que es como comitante al momento en el que se vive, era contemporáneo para los griegos en ese momento el arte clásico, que hoy conocemos como arte clásico. Esa etiqueta que nosotros le ponemos, ¿no? Así es. Digamos, ellos lo vivían y era contemporáneo. Entonces, dado que vamos a tener que pasar revista a las condiciones en las cuales se produce, insisto, pues debemos ser claros también con los que nos ven, en el sentido de que no vamos a platicar de corrientes estéticas o de corrientes artísticas, que no es otra cosa más que aquellos grupos que nos permiten delinear características comunes a una corriente, ¿no? A un grupo. Entonces, eso es lo que no vamos a hacer por ahora. En esta reflexión, en esta reflexión, no daremos cuenta de las corrientes artísticas, pero en posteriores seguramente sí vamos a tratarla. Así es, sobre todo porque la corriente artística lo que nos permite es la precisión del arte. Y entonces, no hay que olvidar que esta serie de pláticas tiene un sentido, ¿no? Un hilo conductor que es tratar de delinear al individuo contemporáneo y sus problemas, ¿no? Entonces, si vamos a dar cuenta de uno de los problemas del individuo respecto con el arte, bueno, entonces la revisión que haremos ahora será en relación, pues con todo este contexto que le rodea y que de alguna manera impacta también su manera de crear. Dado que el momento en el que nos encontramos, el capitalismo también ha sido una hondanada que ha golpeado, ¿no? Ha trastocado, ¿no? Ha trastocado muchísimas áreas, pues es importante también verificar de qué manera el capitalismo, pues ha tenido impacto en esta nueva forma de ser creativo, ¿no? Oye, Mar, yo quiero hacerte una pregunta para reflexionarla entre todos. Estas condiciones de lo contemporáneo, las condiciones histórico-materiales, ¿determinan también el concepto de arte? Ya entendimos lo que es lo contemporáneo. O sea, hablar del concepto de arte, bueno, pues es un despropósito, ¿verdad? Pero podemos aproximarnos a ciertos elementos. Pero yo te preguntaría, ¿las condiciones específicas históricas de cada época determinan también lo que es arte? Sí, por supuesto. Si nosotros hacemos una revisión histórica, podemos darnos cuenta que el concepto de arte ha variado también. O sea, no es el mismo concepto que se tenía en la Grecia antigua al concepto que se tiene con los medievales, al concepto que se tiene en el Renacimiento o al concepto que se tiene hoy en día. Muy a los inicios, por ejemplo, podemos entender a un arte que está relacionado más bien con una especie de ritual. Con lo divino, ¿no? Con lo divino, en donde hay una función de ofrenda hacia los dioses. Incluso, como lo decías en algún momento, es una mediación también con ellos, ¿no? Nos permiten comprender lo que nos están transmitiendo los dioses, ¿no? La manera en la que conectamos con ellos. Es una concreción, entonces, una expresión de lo divino. El arte para el mundo clásico, para el mundo griego, romano, bueno, ya no se diga el mundo medieval. Bueno, para algunas de las formas, ¿no? De algunas de las formas de arte, porque hay que recordar que en la época clásica con los griegos, el arte, pues como te decía yo, tenía una configuración totalmente diferente e incluía no solamente lo que nosotros hoy llamamos como... Las bellas artes. O las bellas artes, ¿no? Exacto, sí. Sino también tenía una connotación que incluía aquellas técnicas. Claro. Es decir, que cualquier trabajo que requería de un conocimiento que te permitía llevar a cabo o crear algo, pues era parte de un arte, ¿no? Sí, entonces, pues ahí no solamente ibas a encontrar, pues al escultor, ¿no? También incluso se consideraba parte del arte, pues a aquellos que podían mandar a una legión, ¿no? Claro, claro. El arte político, el arte de la guerra, ¿no? Así es. Incluso el arte de la medicina. Entonces, ahí no hay una disgregación como lo tenemos hoy en día, no hay una clasificación como lo tenemos hoy en día. Habían incluso ciencias que se anotaban, que se incluían dentro del concepto de arte y técnicas que también lo hacían. Y, por ejemplo, una cuestión que me parece muy, muy curiosa, ¿no?, para poderles platicar a los amigos, es el hecho de que, por ejemplo, la poesía no era considerada dentro del arte, por ejemplo, ¿no? Sí. Porque la poesía, pues ahí era esta comunicación directamente con los dioses, ¿no? Claro, era una manía, incluso lo dice Platón. Claro. Las musas se apoderaban de ti, ¿no? Te instrumentalizaban. Sí. Y se expresaban, se manifestaban. De hecho, los poetas se les daba una calidad de profetas. Sí. ¿No? De ahí, bueno, pues, tanto ensalzamiento que se le daba a Homero, por ejemplo. Claro. ¿No? Aunque hoy en día ahí todavía hay un guiño, ¿no? Hay epígonos de las musas, ¿no? El artista es aquel tocado por las musas. Que no necesariamente, ¿verdad? No necesariamente, digamos, el arte contemporáneo trastoca esa idea, ¿no? Esa idea que rompe con lo sacro. Esa idea que rompe con la conexión necesaria con lo divino, porque en la determinación contemporánea, hablando de la modernidad tardía en la que estamos, pues, lo prefigura de otra forma, ¿no? Lo determina de otra forma. Así es. Y, bueno, tú verás que a lo largo de la historia, como decíamos, pues, el arte contemporáneo va a tener una concepción totalmente distinta, ¿no? Por ejemplo, el arte que se produce ya en el Renacimiento tiene una configuración de tipo geométrica, incluso, ¿no? En donde lo que va a tener mayor preeminencia, pues, es la proporción, ¿no? La belleza va a estar determinada en razón de la proporción que se pueda alcanzar. Y del individuo como centro de esa proporción. Bueno, ahí es cuando se generan cánones de la belleza mucho más, digamos, clásicos, ¿no? O sea, que reconocen a la belleza como principal virtud, como principal elemento de valor para una obra de arte. Entonces, la manifestación incluso para estas obras de arte respecto de la técnica, respecto de la manera de expresión o de la creatividad del autor, pues, está apoderada propiamente de la obra, ¿no? No se comprende la obra de manera separada a su autor. Sí, incluso en la época del Renacimiento aún está muy marcado, hay una fuerte impronta, bien lo señalas, de lo divino, ¿no? Ahora ya no es la idea de los dioses, está la idea del Dios, ¿no? Del Dios, pues, ahí vemos a todos los grandes artistas del Renacimiento, Miguel Ángel, ¿no? Leonardo, Botticelli, incluso los músicos, ¿no? Que van a venir después, pues, siempre está marcado por la idea de sentirnos como dioses, de ser la imagen y semejanza, pues, de Dios, ¿no? Sí. Aún no está escindido, justamente, sino creo que se recalca más, ¿no? Así es. Y bueno, conforme va pasando el tiempo, es precisamente lo que la obra de arte va a ir perdiendo, su conexión con la belleza. Entonces, los creadores modernos, de épocas modernas o contemporáneas, van a determinar que una obra de arte no necesariamente tiene que ver con la belleza. Ok. O sea, van a estar dejando a un lado ese valor para sumarse a otro que es importante para ellos, que es el impactar. Hoy, la obra tiene una función distinta, ¿no? No solamente el gozo estético, sino también el producir, en algún sentido, ya sea favorable o desfavorable, una motivación, una expresión, ¿no? Por parte del espectador. Entonces, hoy, el arte que se produce es un arte provocativo, ¿no? Con la finalidad de extraer del espectador, pues, cualquier cosa, cualquier sentimiento que de ella pueda ser producido. Entonces, digamos que pasamos de un canon de la belleza, de la proporción, de la justicia, a un canon de la provocación. Así es. Entonces, hoy, ya lo veremos con un poco de mayor cuidado, con un mayor detenimiento, cuando hablemos de corrientes artísticas. No solamente el arte. Por ahora, lo único que queremos es investigar, aproximarnos. Aproximarnos. Así es. A qué es el arte contemporáneo, ¿no? Entonces, para entenderlo, lo que debemos de hacer es, insisto, atender a las condiciones en las cuales nos encontramos hoy en día. Y que tiene que ver mucho con el impacto del capitalismo respecto de este momento de creación. A ver, cuéntanos, ¿cómo ha impactado el capitalismo, no? Siempre que hablamos del capitalismo, hablamos, pues, de producción, la parte económica, la explotación. Ya lo vimos, ¿no? En una reflexión que tuvimos con Marx, que es el gran teórico del capitalismo. Marx, el marxismo, las teorías críticas al capitalismo que no son exclusivas. No es propiedad privada del marxismo hacer la crítica al capitalismo, ¿no? Hay muchas corrientes críticas que han lanzado dardos al sistema de producción capitalista. ¿Cómo se conecta con el arte, Mar? ¿Cómo lo determina? Pues, parecería que no tuvieran ninguna conexión. Sin embargo, todas estas características que acabas de describir son totalmente aplicables para el arte. Es decir, hoy el arte, pues, lo veíamos y está separado de su función de reconocimiento con los dioses, ¿no? De ofrenda, de ritual. Entonces, hoy lo que se hace es precisamente un arte que entra como mercancía dentro de un ciclo del mercado. Entonces, todas estas categorías que acabas de utilizar son enteramente aplicables a la obra de arte. A la obra de arte. Hoy el creador lo que quiere es precisamente ponerlo a consideración de los consumidores. Pero, además, ¿cuál va a ser su estrategia para hacerlo? Bueno, pues, va a ser a través del discurso que pueda sostener a la obra de arte. Dado que la obra de arte ya no se va a sostener por sí misma en razón de que ha habido una escisión con su autor, que ha habido una escisión con las técnicas, que ha habido un olvido de la creatividad. Hoy, ¿sobre qué se sostiene? Se sostiene sobre el discurso que una élite va a determinar. Una élite va a determinar los cánones sobre los cuales se va a considerar una obra de arte o no. Es decir, ¿el discurso produce la obra de arte? Así es. Para aventurarnos a hacer esta pregunta provocativa. Así es. El discurso de ciertas élites determina, y en función, claro, de la mercancía, produce lo que es una obra de arte. Y esto entonces nos permite entender que en las galerías, en los museos, podamos ver cosas que están alejadas del arte clásico, ¿no? Por ejemplo, un montón de ladrillos, de baldosas. Y uno dice, ok, y es arte, ¿no? Es arte, ¿por qué? Porque hay un discurso que detrás los océanos, y porque está en una galería, ¿no? Pareciera que uno entra en una galería, en un museo, y se puede volver pieza, ¿no? Sí, desde luego. Hoy el arte además está referido a este discurso, como insistimos, pero además debe de haber un bagaje que ya tiene el espectador que le permite comprender aquello que le presentan como arte. O sea, no es para todos. Exactamente. El arte se ha hecho para una sección mínima, ¿no? O sea, ha habido ya una delimitación mucho más concreta, ¿no? Hoy no hay una democratización del arte, a pesar de que hoy podemos encontrar algunas corrientes que resisten, ¿no? Que resisten no solamente al mercado, sino a la forma de producción, a la forma en la que se han abandonado algunas técnicas. Sin embargo, no logran inscribirse por completo. ¿Por qué? Porque no caben, ¿no? O sea, pueden ser reconocidas, quizá casi siempre se hace en las bienales, que es un lugar donde hay mayor apertura, donde la exposición más bien atiende a algunos rasgos de investigación sobre la creación, que propiamente en las galerías, porque las galerías, como insisto, ya están empapadas de todo este discurso, ¿no? Sobre el cual van a estar vendiendo el arte. Sí, 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 sí. O sea, son exclusivas para aquellos que han entendido este discurso, que promueven ese discurso y que acuden a estos sitios, estos lugares para el consumo, pues, de esto que ya se conoce previamente como arte. Es decir, ¿estamos en una suerte de autoconsumo del arte contemporáneo? Sí, yo te diría que aquí, como cualquier otra mercancía, el vendedor se da a la tarea de convencerte que eso, que está ahí, uno, lo necesitas, y número dos, es lo que tú andas buscando. Entonces, prácticamente se configura en razón de la exclusividad, porque hoy, bueno, tener una pieza de arte contemporáneo, bueno, también es muy difícil, o sea, no es accesible, insisto, ¿no? Es como tener un auto último modelo, digamos, ¿a esos límites te lleva el arte contemporáneo desde las condiciones de producción capitalista? Sí, al final de cuentas, pues, todo está afectado por la oferta y la demanda, ¿no? En razón de también todo lo que se descubre alrededor, ya sea del creador o de la obra misma. Entonces, cuando se empiezan a entretejer, pues, estos discursos, pues, son los que van a determinar también el valor de la obra. Ya, ahora, ¿cómo reconocer una obra de arte contemporáneo en este océano del capitalismo en el que estamos sumergidos? ¿Se puede reconocer? ¿O va a depender siempre del discurso? Yo creo que no, no se puede reconocer al ojo inexperto, ¿no? Yo creo que, insisto, necesitas adentrarte, necesitas conocer sobre qué se está basando, qué es propiamente lo que intenta, no decirte, porque obviamente no hay una representación, porque incluso hasta esas cuestiones, este, se han perdido, ¿no? Hoy uno no justifica, oye, ¿qué quiere decir tal? No, o sea, hoy, este, los discursos no están relacionados con la representación del mundo, como antes, ¿no?, que se podía, este, hacer un arte mimético, ¿no? Claro. Ajá, hoy ya no existe más eso, hoy el arte ya no está referido a una interpretación determinada porque tiene ciertas características, sino a partir, insisto, de todo lo que se va produciendo como discursos. El rasgo esencial de este arte sería la exclusividad. Yo creo que, bueno, quizá el arte muy, 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 este, exclusivo, pues también va a estar, bueno, será inaccesible, ¿no? Claro, porque piezas, ¿no?, de artistas muy famosos se cotizan en millones de euros, de dólares, ¿no? Sí. Y pareciera que uno lo ve y dice, ¿qué chiste tiene eso? Pero para, claro, como bien lo refieres, para el inexperto, el que no sabe, ¿no?, el que no entiende de esos discursos. Pero aquel que ha logrado compenetrarse en ese mundo, que se ha mimetizado en ese mundo, pues para él va a tener un valor exorbitante. Así es. Sí, hoy se reduce a entender esa parte, ¿no?, a comprenderla. Y, bueno, pues a partir de ahí también inscribirse como un consumidor, incluso que lo que está en espera es de que eleve su valor, pues para comercializar. Claro, hay gente en la dinámica del mercado, ¿no? Así es. Y como decía Marx, que la mercancía está constituida de un valor de uso, un valor de cambio, ¿cuál sería el valor de uso hoy? Ya lo has mencionado del arte contemporáneo, es esta fuerza de provocar, ¿no?, esta fuerza provocativa. Pero, ¿será verdad eso en este arte contemporáneo, digamos, hegemónico, o en el discurso que sostiene este arte contemporáneo hegemónico? ¿Será esa la fuerza o, digamos, la parte de la exclusividad? Y permíteme que haga otro cuestionamiento para ver cómo lo ves y cómo lo reflexionamos. Entonces, ¿no te parece que este arte es funcional al mismo capitalismo? Es decir, en el sentido de que al tener un aspecto neutral, que no cuestiona, porque ya lo vamos a ver en las corrientes artísticas, hay vanguardias artísticas que cuestionaban el modo de vida capitalista, el modo de producción y la vida misma en el capitalismo, este arte contemporáneo que se exhibe y que está reducido a un coto de personas que entienden lo que es el arte contemporáneo, ¿no también será funcional para la dinámica misma de la reproducción del individuo contemporáneo en este capitalismo? A no cuestionarse, porque pareciera ser que no hay el discurso, o no necesariamente, ¿no? Porque puede haber un discurso que sea eruptivo, ¿no? Que sea crítico y que ponga a pensar no solo a unos cuantos, sino que vaya hacia otro sector, digamos, más democráticamente. Sí, por supuesto, hoy una función de consumo subyace a todas estas relaciones. O sea, hoy la obra de arte está implicada en este círculo en donde hay consumidores. Pero más allá de eso, también es importante decir que todo esto surge en razón de que la obra de arte pues ha perdido su esencia, su aura, a lo que le llamaba Benjamin, ¿no? Ajá, entonces, fíjate cómo es importante señalar los impactos que ha tenido los avances tecnológicos incluso en el arte, ¿no? Que nos permite comprender cómo la producción hoy del arte incluso es totalmente distinta, cómo hoy el arte ya no es original, sino que además puede ser reproducido. Sí, producido y de una manera mucho más acelerada, ¿no? Sí, casi instantánea. Casi instantánea. Reflexiones sobre fotografía, ¿no? El papel de la fotografía es muy interesante, ¿no? Sí. Se da esa ruptura, ¿no? Exactamente. Con la originalidad. Exacto. Entonces, cuando nosotros empezamos a darnos cuenta de cómo es que fue variando, ¿no? El concepto y cómo además todos estos elementos impactaron, pues podemos entender cuál es la razón de que el arte contemporáneo tenga que sobrevivir a base de otro discurso. O sea, cómo es que se sostiene, ¿no? De una cosa totalmente diferente cuando se aleja ya de su creador, o cuando se aleja de las técnicas, o cuando se aleja de todo este otro andamiaje que le daba sentido. Entonces, hoy, efectivamente, como bien lo dices, está hecho, pues, para el consumo y para el consumo además de una élite, ¿no? Bueno, obviamente vamos a entender que, dado que este discurso se va a producir en esta élite, no se van a reconocer algunos otros trabajos como arte. Pero hoy podemos identificar algunos otros que, sin ser reconocidos dentro de este grupo, pues no les puedes negar una belleza, ¿no? No les puedes negar... Proporción. Así es. Ahora, incluso. Así es, ¿no? Sí, sí, sí. Y que, sin embargo, no están inscritos dentro de lo que se le determina arte contemporáneo, ¿no? Sí, justo. Te iba a preguntar el caso, un debate que recientemente se dio. Había una foto muy ilustrativa de esto, pareciera que es un creador, que le decía a la secretaria de Cultura, a la encargada del despacho, nuestros amigos que nos escuchan en otras regiones, la ministra de Cultura, una pancarta que le decía, queremos arte, no artesanías, ¿no? Un poco también, o sea, ya de la artesanía, ya trae una carga peyorativa, ya trae una carga de inferioridad, ¿no? Cuando muy bien lo dices, o sea, hay artesanías que realmente son bellas, que realmente se ve la destreza, ¿no? La técnica, la creatividad, ¿no? En un objeto, ¿no? Un arte huichol, por ejemplo, una artesanía huichola, pero que para el discurso hegemónico, ¿no? Del arte contemporáneo, eso no, eso no es, no es arte. ¿Por qué? Bueno, quizá porque lo dicen ellos, porque no entra dentro de su marco, de su sistema de categorías, de conceptos de lo que es arte. Sí, está bien, pero bueno, tendrá que ver algo ahí, la cuestión de la etnia, la cuestión de la blanquitud, la cuestión de lo occidental, ¿no? Porque, bueno, las artesanías, ¿quiénes las producen, no? ¿Quiénes las elaboran? Ese es un detalle, ¿no? Que quizá hay que comprender. Sí, mira, parecería que es un discurso de poder, incluso, ¿no? En el hecho de arrestarles, pues, este reconocimiento de arte a las llamadas artesanías. Sin embargo, ¿cómo crees que esto viene a consecuencia del capitalismo? ¿Por qué? Porque, y lo vamos a ver, que hoy hay también una injerencia del capital dentro de estas mismas comunidades que se dedican a la producción, y además a una producción refinada, ¿no? O sea, ellos le han dado ese toque para que sea atractivo al mercado. Al menos eso es lo que divulgan, ¿no? O sea, nosotros le hemos quitado aquello que no nos gusta o que no le gusta al consumidor y lo hemos vuelto, pues, más atractivo. Este discurso que pudo haber hecho esa distinción no es producto del capitalismo. Incluso antes, desde el renacimiento, ya se hacía esa distinción, ¿no? Los grandes pintores, los grandes creadores querían ser diferenciados con los artesanos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque su técnica era mucho más elevada. Ellos habían determinado incluso reglas para su hacer, para su quehacer creativo, que en aquel momento, pues, se consideraba que los artesanos no tenían. Entonces, hoy, digamos que es un resabio de aquello, ¿no? En donde la diferencia estriba precisamente, bueno, en tratar de distinguirlo, pues también, ¿con qué finalidad? Pues del consumo. O sea, no es el consumo quizá que hoy vemos, pero también estaba relacionado con eso, ¿no? Incluso leíamos por ahí que en algún determinado momento, pues, el comercio ya tenía bastantes dificultades, ¿no? No se sostenía por sí. Entonces, muchos de los inversionistas comenzaron a invertir en arte, ¿no? Y les pareció que era una buena idea. Y entonces, ¿cuál fue, este, digamos, la manera en la que los creadores quisieron distinguirse? Fue a partir de eso. O sea, mi obra vale mucho más porque no se refiere al, ¿no? Al trabajo vulgar. Claro, claro, claro. Que realice un artesano. Claro, claro. Es una supermercancía el arte, digamos, ¿no? Podemos entenderlo así, una mercancía de lujo. Cuando hablamos de arte contemporáneo, de arte en general, hoy en día, ya bajo la impronta del capitalismo. Sí, yo creo que sí, ¿no? Este, con independencia de que se produce algún otro arte que quizá no es tan costoso, o sea, porque eso también hay que agradecerlo. Aunque sí hay que distinguir entre un Leonardo, ¿no? Ah, no, pues, sí. Que tiene una técnica poderosa, ¿no? Una destreza, talento. Ah, bueno, ahora lo que se exige en las galerías que, bueno, con todo respeto, pues, parece que por el discurso, que es el abandono de todas, de toda técnica. Y, pues, sí, ahí sí se puede comprender, ¿no? Digamos, la superioridad técnica. Pero hoy en día parece que ya está olvidado. Hay un olvido de la técnica, ¿no? Es el olvido del ser de la técnica, ¿no? En cuanto a arte. Sí, y, bueno, como lo veremos en diferentes corrientes que les platicaremos, podremos identificar cuáles son esos discursos, qué es lo que van a pretender hacer cada una de las corrientes, ¿no? Hay algunas que son verdaderamente una rebelión, ¿no? Un enfrentamiento en contra de los canones clásicos. Yo creo que esas, pues, son quizá las más rescatables, ¿no? Porque además te dejan entender que sí había mucha sujeción, ¿no? La belleza también en algún momento determinado, creo yo, este, sujetó demasiado a la obra de arte. Se volvió tiránica. Así es, sí. Fue la tiranía de la belleza, ¿no? Hoy, bueno... Qué concepto tan bello, ¿eh? Tenemos que reconocer que hay incluso otras aproximaciones que hoy lo que van a tratar de hacer es de recuperar a la belleza como elemento esencial para la obra de arte. No sé qué tan fortalecidas estén, no sé qué tanto eco hagan, pero lo que sí es verdad es que el haber roto en algún momento determinado con estas cadenas que representaba también la belleza, también nos produjo arte totalmente diferente, enriquecedor, fresco. Claro. Cuando hagamos la aproximación y que nos permita hacer una apreciación, también nos va a dejar cómodos algunas, ¿no? Porque hay algunas otras corrientes que, híjole, la verdad es que pesa bastante poderlas comprender como dentro de este ámbito de lo artístico. Muy bien, muy bien, pues, ahí está. Quédense atentos, pronto vamos a presentarles esta serie de videos, ¿no?, sobre corrientes artísticas. Y bueno, Omar, para cerrar esta reflexión, ¿cómo, cómo, cómo entiendes tú el arte contemporáneo? ¿O qué te deja el arte contemporáneo a ti? ¿Qué sensación te produce? Y vaya, ¿qué se puede hacer con el arte contemporáneo? Pues mira, yo creo que no hay, no todo es desechable, ¿no? Yo creo que debe de haber un resquicio que se rescate por ahí. ¿Crees que se debería, perdóname, que se debería democratizar este arte contemporáneo? Pues, no lo sé, yo no pienso al arte contemporáneo como susceptible de que todo mundo lo haga, ¿no? No creo tampoco que todo sea arte, ni creo que todos tengamos la habilidad necesaria para ser creadores de arte. Te soy honesta, hoy ni siquiera pudiéramos construir un discurso, ¿no?, no todos, ¿eh?, para sostener que algo que nosotros creamos fue o es una obra de arte. No lo creo, no lo creo. La verdad es que aún en la construcción de discursos hay que ser creativos. Ah, claro, sí. No, ¿por qué? Por supuesto. Porque además es necesario que el espectador te la cumple. O sea, debe de haber una coherencia en lo que estás diciendo, ¿no?, respecto de lo que le estás presentando como una obra. Entonces, no creo, dudo mucho que el arte pueda democratizarse en ese sentido como creadores, ¿no? Y como espectadores, hasta en tanto no haya una mejor manera de conectar con el arte, en donde no se tenga que tener previamente todo este andamiaje, todo este bagaje previo, pues va a ser imposible, ¿no?, creo yo. O sea, la gente no va a poder aproximarse y a mirar un vaso con agua si no le explicas, ¿no?, por qué está ese vaso con agua. O sea, no, no lo creo. ¿Y qué significa? El sentido, ¿no? Pues se lo da, como ya hemos dicho, el discurso. Así es. Bueno, amigos, pues te concluimos esta sesión, esta reflexión. Habrá otras reflexiones más sobre el arte contemporáneo. No, nunca se agotan los temas. Y bueno, pues los invitamos a que vean nuestro canal, que vean estos videos y que se preparen porque va a haber muchas sorpresas que les van a gustar. Bueno, Omar, ha sido todo un placer. Igualmente. Cuídense, que estén muy bien. Cuídense, que estén muy bien.